El gobierno nacional lanzó el manual de ruta para prevenir el reclutamiento de menores. Se trata de una hoja de ruta con el paso a paso para prevenir este tipo de delitos por parte de grupos armados ilegales. Actualmente las cifras siguen siendo preocupantes. Desde la firma del acuerdo de paz, más de 500 menores de edad han sido víctimas de este accionar criminal. Según el Bienestar Familiar, luego de la firma del acuerdo de paz en septiembre del 2016, el reclutamiento a menores de edad no ha mermado. Las cifras reflejan que cada tres días en Colombia un menor de edad es arrebatado y usado en la guerra. 563 niñas y niños manifestaron haber sido víctimas del fenómeno de reclutamiento. Es decir, el 60.34% de menores que han ingresado al programa en el ICBF han sido víctimas del reclutamiento. Los grupos criminales ahora aprovechan la tecnología para reclutarlos y que cometan varios delitos. Que ha venido subiendo sobre todo en los grandes centros urbanos y en las poblaciones urbanas en general. Los niños están en sus entornos familiares, aparentemente en el sistema educativo, pero a través de redes sociales o en sus colegios, escuelas, están siendo usados por grupos criminales específicamente para temas de microtráfico. Ante la persistencia de este flagelo en el país, el gobierno nacional lanzó el manual de instalación territorial de rutas de prevención de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Este manual se convierte hoy en un instrumento, en una oportunidad, en herramienta concreta para combatir esos delitos de lesa humanidad. Esos delitos agravados al ser cometidos en lo más valioso que tenemos, que es la inocencia, la ingenuidad y la bondad pura de nuestros niños. Ante este delito que aqueja a los niños y niñas del país, la primera dama envió un contundente mensaje. No más nuestros niños en la ilegalidad, no más nuestros niños empuñando un arma, nunca más los sueños de nuestros hijos destrozados a mano de los violentos. De acuerdo a las autoridades, los grupos criminales como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, hoy continúan reclutando menores en Colombia, afectando principalmente a departamentos como Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Norte de Santandería.